¿Qué pasa con Rosario? Entonces... Jorge, la entrega al uso... para Belén... y estar a los salidos... No me pongas la bandera porque... ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! Las chicas de... Bernardo de Yrigoyen Muchísimas gracias, chicas Alfred, gracias por el saludo de mis 15, Flor ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Lucho... Mi locura lleva tu nombre... ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Cosplay del alma, Paralá, Entre Ríos Mirá qué lindo, Misiones Un desafío seguirte una noche más Muchísimas gracias Los sueños no tienen fronteras, muchas gracias Eh... Si cantara en el cielo, moriría por escucharme ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Entonces... Tus rojas frutillitas... ¡Bien, bien! Corondas, entre Ríos también, muchas gracias Lucho, sos el bombón que endulza mi corazón ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! No... A los bombones les dije, abrojales... Ustedes lo hacen así porque llegan cajas y cajas de bombones y bueno, y se me regalaron... ¡Bien! Trescientos kilómetros de viaje Cada un kilómetro le mete un bombón uno de chocolate y el negro y el otro blanco A ver... ¡Guido! ¡Sos mi luz! ¡Guido! 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 Te queremos tocar un poquito ¡Epa! ¿Cómo se vinieron? ¡No, Dios mío! ¡Será el clima! ¡Ah! Y... Taty y Clau... Muchas gracias... Rosario, Susy... Chela, San Nicolás, Casilda, Puerto... ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, hermano! Los sueños no tienen fronteras... Mirena y Claudia... Muchas gracias... Rafaela, Marilena... Alfred... Dulce... Tatuaje sobre mi alma... ¡Bien! ¡Bien! Despacio, Alfredo... No te vas a tropezar, amor... Cañada Roquín, presente... Pema... Tus ángeles te acompañan... Echame... ¿Sabes qué? ¡Cómo estamos! ¡Ay, Jorge! Gracias por tu voz y tu sangre... Montevera, Jorge Sociedad... Muchísimas gracias por todas las cosas lindas... Estación Crucelas... Muchas gracias... Eh... Ana... Avell... Muchas gracias... Eh... Adigo... Necesito? Me dicen... Agreste... Bebé! Bienvenindo... Te esperamos... Te esperamos... Te esperámosi... Muchas Gracias... Muchísimas gracias... Necesito la gente, Sandra... Pero ahora estamos felices... De estar una vez el Demi acá... Te amamos... La radita... Jurandinas... Muchas gracias... Oh, mirá este cartel. Monito, dame un piquito. ¡Mono! ¿Qué, mamita? ¿En serio lo del piquito, monito? ¿No te siguen? ¿En serio? Ahí está la muñeca esperando por el piquito. Bueno, muchas gracias. La verdad que me estamos pasando muy bien. ¿Ustedes qué tal están pasando? Esta parte, esta parte que viene ahora... ¡No me griten! ¿Qué? Gracias, niños. Muchas gracias. Bien, mira, se va un chiquito. A ver, esta parte que viene ahora, la hemos hecho pensando en ustedes. Bueno, pues, nosotros sabemos de ustedes, Santa Fecina, de sangre, también. ¡Eso! ¡Eso! Son la primera para la cumbia acá, ¿no? ¡Ja, ja! Bueno, nosotros también, te digo, ¿no? El 31 de la noche lo hemos gastado al disco Los Palmares. ¡Ven ahí! ¡Ven ahí! ¡Ven ahí! ¡Ven ahí! Así que, bueno, esta parte que viene ahora es parecido, pero nosotros le traemos guaino, carnavalito y salla. ¡Bien! Que en definitiva es para moverse un poco. Así que ustedes ya saben, todo aquel que tenga ganas de bailar, se puede ponerle pie, levantar los brazos, meñear la cadera, pegarle un corazón a la suegra si la tiene cerca. Total, es parte de la coreografía. Nos vamos a divertir un rato. Cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve, ahí va queriendo, ahí va queriendo. ¡Vamos, vamos! ¡Digo arriba! El que no se puede quedar sentado. Total, no hay ninguna regla que diga que no se puede bailar sentado, excepto que hoy son todos unos amandados de pie a todo el mundo, porque comienza la fiesta. ¡Sube! ¡Sube!